Si te pones a buscar en internet todas las aplicaciones que comunican Revit con Excel, vas a encontrar más de 50 resultados. Como para investigarlos todos, ¿eh? Vamos a hacer el cálculo. Si inviertes dos horas en investigar cada una de estas 50 aplicaciones, te salen como 100 horas, que eso son dos semanas y media de cualquier trabajador que trabaje a jornada completa. ¿Qué tal suena? Suerte que ya las hemos investigado nosotros. ¿Quieres ayudar a esa parte de tu equipo que todavía no trabaja con Revit a ahorrarse montón, montón de tiempo a la semana? En este vídeo te voy a dar el resultado de analizar las aplicaciones de Revit para Excel y en concreto nos vamos a centrar en cuatro de las más interesantes que nos han parecido de toda la cantidad que hay de opciones para pasar información de Revit a Excel y de Excel a Revit. En concreto nos hemos centrado en aquellas aplicaciones que nos sirven para Revit 2021. Con este vídeo vas a saber cuáles son las que realmente te van a ahorrar tiempo. Así que vamos a por ello. Por cierto, si no me conoces, soy Luisa Santamaría, arquitecta y consultora BIM en Estudialista3d.com y en los dos últimos años hemos ayudado a más de mil profesionales a formarse en metodologías BIM con Dynamo y con Python. Así que quédate por aquí que te voy a ayudar a entender esto de las aplicaciones y en concreto para Excel y Revit. ¡Vamos a por ello! Uy, vaya chirrido, ¿no? Hemos analizado las cuatro aplicaciones que nos han parecido más interesantes por su relación calidad-precio y que están mejor situadas en las Autodesk Exchange Apps. Si no sabes lo que son las Autodesk Exchange Apps, no te preocupes que te dejo el enlace abajo para que las investigues por ti mismo. Huge disclaimer. Advertencia antes de empezar. Esta guía de plugins de Revit, esta lista de reproducción de YouTube que estamos haciendo contiene nuestra opinión y son sobre aplicaciones que encima están súper bien situadas en la Autodesk Exchange Apps. Que sepáis que para estar en una Autodesk Exchange Apps ya tiene que tener una calidad la aplicación porque Autodesk no deja subir cualquier aplicación ahí. Con lo cual estamos analizando lo mejor de lo mejor. Aunque nosotros digamos, oye, no nos gusta o no nos sirve por X y Z no significa que en un futuro no la vayan a mejorar o que la aplicación en sí sea mala. Estamos dando nuestra opinión personal. Así que dicho esto, vamos, vamos, vamos a ello. Hemos tenido en cuenta estas cuatro aplicaciones. La primera, BinWrite, con una versión de prueba de 30 días y un coste de 29,99 al mes tras la prueba. La segunda, Schedule to Excel, que es gratuita. Luego os diré de qué son cada una. De todas formas, os dejo los enlaces en la descripción. La tercera se llama Sport Import Excel, que también es gratuita. Y la cuarta, la de The Root Sheet Links, que es gratuita. Y pagamos haciéndonos una sencilla cuenta de The Root. ¿Qué se nos ha pasado por la cabeza con cada una de ellas? La primera, la de Silent Group, que se llama Schedule to Excel. Vamos a dejar de lado que sí, el diseño de su interfaz podría mejorar. Y lo sabemos, y nos vamos a centrar simplemente en cómo funciona y si funciona correctamente. La exportación de tablas es correcta. Te las va a exportar a Excel sin problemas. Lo único que tiene ciertas limitaciones cuando pones un nombre de archivo un poquito largo y eso nos parece incómodo para trabajar. Tienes que saber que si decides optar por esta, esa es su limitación. Si pones nombres de tablas largos, va a tener problemas. Y muchas veces, por el BIM Execution Plan, pues no podemos cambiar el nombre de las tablas, simplemente porque una aplicación no nos funcione y por eso de momento nosotros no la incluimos en nuestra lista de favoritos. La segunda que hemos explorado es la de BIM One, que se llama Export-Import Excel. Y lo primero que destaca de esta app es su diseño. Claro, veníamos de la anterior. Es sencillo, es intuitivo y también es muy positiva la oportunidad o la opción de tener bidireccionalidad. ¿Qué es esto de la bidireccionalidad? Pues que lo que pasemos de Revit a Excel nos permite pasarlo, luego recuperarlo cambiando el Excel de Excel a Revit. Modificarla y traerlo de vuelta. Y funciona al 100%, lo hemos probado, funciona bien. Y otro punto que tiene muy importante, o que nos parece un plus enorme, es el tema de que nos permite traernos los estándares de los proyectos. Es decir, de nuestro proyecto BIM, los patrones de líneas, ser parámetros, mientras todo esto nos permite traernoslo de Revit a Excel, lo cual para BIM Managers me parece absolutamente genial. Así que ya estás apuntando esta aplicación de BIM One que se llama Export-Import Excel. Si esta aplicación y las que te estamos contando y esta información que te estamos dando te parece una pasada, no entiendo qué hacéis que no estás suscrito, que sé que muchos de vosotros miráis los vídeos y no os suscribís. Así que, por favor, suscríbete, que nos ayuda mucho y ayuda al algoritmo de YouTube a entender que este vídeo es genial y nos permite seguir haciendo vídeos y a ti te cuesta un clic. Dicho esto, dicho lo importante, una cosa también que nos ha gustado mucho de BIM One es que incorpora una leyenda. Esta leyenda te permite ver si el parámetro es o no es modificable y eso está muy bien por si trabaja en ese Excel gente que no se tiene por qué meter al archivo de Revit, pues saben qué parámetros tienen que modificar y cuáles no. Así que de esta forma es mucho más fácil saber qué información al pasar de Excel luego a Revit va a poder ser modificada. Esa leyenda nos parece un plus. También hemos testeado esta aplicación, la de BIM One, para saber qué tal funcionaba con los nombres de tablas largos en vista de que la de Silent Group nos había dado un problema. Y funciona bien, no hay problema con eso dentro de la aplicación de BIM One. Otra que hemos probado, que también estaba muy bien situada en la lista de Autodesk Change Apps, era BIM Write, una que tiene como un loguito con un tip. Nos llevó un buen trato saber cómo funciona. Prácticamente había que hacer un máster para enterarse de cómo funcionaba, pero pensamos, bueno, si merece la pena, da igual, nosotros la investigamos y igual estamos perdiéndonos oro. Pero no. Desgraciadamente no pudimos obtener una conclusión muy clara de cómo va después de bastante tiempo de investigación. Así que, si tú sí que lo has encontrado esa explicación y te parece una aplicación estupenda, te animo a que nos lo dejes escrito en los comentarios unas instrucciones claras de cómo funciona. Nosotros por ahora la vamos a descartar, esta de BIM Write. No nos parece que esté muy right. La número 4 que hemos investigado se llama Sheet Links de Root. Y lo primero que llama la atención de esta aplicación es que no solamente es para exportar tablas de planificación de Revit tal cual, sino que te permite elegir qué exportas a Revit. Puedes exportar elementos del modelo, puedes exportar diferentes opciones, no solamente tablas de planificación. Además, los parámetros tienen la misma guía de colores que tenían la de BIM One, así que uno se ha copiado a otro, otro se ha copiado a uno, no lo sé. Lo que sí que está claro también es que esa guía de colores no solamente aparece en el Excel una vez exportas, sino que también te aparece cuando estás exportando la información. Te aparece qué parámetros son de su lectura, qué parámetros se pueden modificar, qué parámetros, etcétera, 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 con una guía de colores, lo cual es útil ya no solo para volverte a traer las cosas a Revit, sino también a la hora de decidir qué exportamos. ¿Voy a exportar un parámetro que no se puede modificar? Igual sí, sí es útil para la lectura, pero desde luego sé que alguien de fuera no va a poder trabajar con ello en Excel. No sabemos si merece la pena o no. Otra cosa que a mí por lo menos me ha encantado, pues utilizo otras aplicaciones además de Excel, es que te permite la opción de exportar no solo a Excel, sino también a Google Sheets. Y eso creo que es útil para trabajar en colaborativo en la nube si trabajáis varias personas del equipo con esta información. También hemos probado la bidireccionalidad y funciona bien. Puedes exportar a Excel perfectamente y traértelo de vuelta sin problemas. Si has llegado hasta aquí, hasta este momento del vídeo, te has visto casi todo el vídeo y estás comparando ahí, pensando cuál cojo, cuál es mejor, deja por favor un emoji de un robot para yo saber que has llegado hasta aquí. Conclusión, qué aplicación de estas que hemos investigado y de otras que ni siquiera las hemos puesto en la lista, nos quedaríamos en especialista 3D para exportar de Revit a Excel y luego de importar desde Excel a Revit. Está bastante equilibrado entre Bing One y la de Virux. Te doy motivos. Bing One a mí me parece práctica cuando tu equipo tiene poca experiencia, es mucho más sencilla de entender de la interfaz directa. Lo malo es que solamente te va a dejar exportar tablas de planificación. D-Roots nos parece muchísimo más completa si tienes un equipo que ya tiene un cierto nivel de conocimientos de Revit y sabe lo que está haciendo, es más avanzada y te da más opciones. Por tanto, el especialista 3D, ¿con cuál nos quedaríamos? Nos quedaríamos con D-Roots por ser la opción más completa dentro de todas las que hay y porque sentimos que nuestro equipo está preparado para trabajar con ella. Si tú sientes que tu equipo necesita una opción más sencilla, Bing One también es una muy buena opción. Y qué más decirte, que cuando terminemos con toda la investigación de todos los plugins absolutamente del universo, pondremos por aquí en este artículo de especialista 3D, que no estará todavía, pero cuando lo publiquemos estará aquí, un resumen con todas las aplicaciones y nuestras conclusiones. Y que si te interesa saber más sobre plugins de Revit, puedes ver esta lista en la que estamos incorporando toda nuestra investigación de plugins de Revit desde el principio. Un saludo y hasta luego jefe del vídeo. Chao, chao.